La señal Adult Swim anunció que las historias de Rick and Morty retornarán en noviembre con su cuarta temporada. El abuelo y el nieto, la pareja más loca de la televisión, así lo anunciaron en un divertido video en redes sociales. Esta cuarta temporada constará con 70 alocados episodios, en la que el científico loco y alcohólico obliga al frágil jovencito a acompañarlo en diferentes universos. Dan Harmon y Justin Roiland son los creadores de esta disparatada serie animada para adultos. En la plataforma Netflix están disponibles sus tres previas temporadas. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.